Sos lo que buscaba Sos lo que buscaba Sos lo que buscaba Iván 0505 Me van a tener a todas ustedes Las voy a hacer acabar tres veces en menos de un minuto Y chicas... Jamás quema mi casa Tu mamá Mi mamá Mi mamá Usted me tiene que llamar a 0800 La tiene dura La tiene dura El video no le veo la gracia No solo van a tener una noche apasionada Y de mucho placer Sino que también puedo mantener conversaciones fluidas Escucharlas todas lo que quieran Todas Bueno, Maru, te mando un beso enorme Sos el amor de mi vida A Valentina, que le mando un beso enorme A Maya 0800 mil a coma Sos lo que buscaba Sos lo que buscaba Llévame el dejo De acá No quiero daros Nunca más Que Hugo la ponga, porque ya estamos grandes Y que Natán bajó unos kilitos Sí Al arco, al arco Fuiste vos hijo de puta No, yo no fui No lo digo Claro boludo, no pasa nada fuiste vos No fui Gordo, seguro que fuiste vos boludo ese pete ¿Vos? ¿Listo? Chut 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás escuchando? Vení Dale, Bobo Chicos, está fresco, ¿eh? ¿Trajiste abrigo vos? No Préstale algo, no lo vas a dejar salir así a la calle Tomá Pero qué bestia que sos Decí que estás muy lindo vos, ¿eh? Mira qué facha que tenés, mira qué facha, mira qué lindo que está Vos que andás siempre con él ¿Tiene novia? Contame, que nunca me cuenta nada ¿Anda con alguna chica? Estuvo hasta hace poco Psst, vos no te metas Así que una novia ¿Y cómo se llama? No me digas el nombre Pero, ¿es del colegio? Eso me lo podés decir porque yo igual no conozco a ninguna de las compañeritas de ustedes Sí, vamos juntos Ah, es del colegio Entonces ya sé quién es No, no sabés quién es ¿Y vos qué sabés? ¿Quién estoy pensando yo? Porque sé y no sabés quién es Esa chica es más fea que un feto de forma Andá, si a vos te regusta ¿Y cuánto tiempo salieron? Tres días ¿Tres días nada más? Sí Lo que pasa es que ella se enteró de algo que pasó y entonces lo dejó ¿Algo malo? No, algo bueno ¿Qué hiciste? Le metí los conos con la mejor amiga Vamos a ver Vamos Vení que estamos realizando algo Hola, acá estamos con Jeremías, alias Elbertu. Le queremos dar un mensaje a todas las chicas para decirles que es un pibe de 10, que lo queremos un montón y que bueno, que si se porta mal le aplicamos un buco rectivo y ya está. Y que el viernes lo vamos a dejar de ver, pero que lo queremos un montón y lo llevamos en el corazón. Le queremos, Bertu. Pico, 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 pico. ¡Eh! Bertu, Bertu. Olé, 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 Bertu. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Cómo no me pueden dar un ejemplo? Hace dos semanas que estamos con el mismo tema, chicos. Está todo bien, que fin de año, que la fiestita, que el noviecito, que la noviecita, que salgo. Todo bien, pero las clases, ¿cuándo terminan? El último día de clases. Si me miras, decime, contame qué miras, contame qué miras. Si me escuchas, escúchame, contame qué escuchas, contame qué escuchas, contame qué escuchas. Contame qué escuchas. ¡Dale, dale más! ¡Dale más! ¡Dale, dale más! A ver, ¿qué te haces hermano? Dale. ¿Cómo estás? Te digo, te amo bien por acá. ¡Está fuerte, boludo! Esa no es tan fuerte. ¿Qué pasa, qué te dice carita? ¡Ah! La espinita. La espinita, ¿no? La espinita. ¿Por qué te hizo mal? ¡Ay, esa! ¡Seguimos de largo toda la noche! ¡Taría! ¡Taría! ¡Cagamos al cole derecho! ¡Cagamos al cole derecho! ¡Cagamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vos me querés? ¡Oh, yo! ¡Si sos mi amigo! ¡Gracias! ¿Pero qué sentís por mí? Eso. ¿Eso qué? Eso, que sos mi amigo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo te fue? Contesté todo, así que seguro que apruebo. ¿Y a la de biología venís? No, ya no tengo que venir más. ¿Vamos? Qué bueno es un rato más. ¿Ahora? No sé. Bueno, para todas las chicas lindas, miren lo que es, es un bomboncito. Así flaquito todo lindo, qué bueno que es. ¡Miren los atorvelacitos que tienen! Esa habitación que tiene el color que hace el sol sobre vos. ¡Portan! ¿Qué crees? ¿Qué? Venga, perdón. Venga, perdón. Bueno, espero que nos llamo de vacaciones todos juntos. Y que no se corte. ¡Ey, que no se corte! Es de noche y yo no tengo miedo Todas las mañanas junto a vos Las flores un detalle junto al cielo Las nubes un detalle junto a vos Lunares son estrellas en tu cuerpo Galaxias que rocían sobre vos Te vamos a llevar a esa habitación Que tiene el color que hace el sol sobre vos Te vamos a llevar a esa habitación Que tiene el color que hace el sol sobre vos Ahí se van, los verdes de acá Ahí se van, los verdes de acá No saben jugar Te vamos a llevar a esa habitación